La difteria. ¿Qué es la difteria? La difteria es una enfermedad infecciosa. ¿Cuál es el agente causal? ¿Por quién es causada? Es causada por una bacteria. Una bacteria llamada Corinebacterium difteriae. El Corinebacterium difteriae es un gran positivo y además infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores. ¿Cuál es la situación actual? En la actualidad la difteria es rara en Estados Unidos y en otros países desarrollados porque es habitual la vacunación generalizada en contra de esta enfermedad. Es por ello que la difteria en la actualidad es controlada gracias a la vacunación. En lo que va del 2020 se han notificado casos confirmados de difteria en Brasil, en República Dominicana y en la República Bolivariana de Venezuela. Y también el Ministerio de Salud del Perú. El Ministerio de Salud del Perú anunció el 27 de octubre el primer caso tras 20 años de no haberse detectado un caso de difteria. Se trataba de una niña de 5 años que falleció días después por una complicación cardíaca. ¿Quién es el reservorio de la difteria? El único reservorio es el ser humano. ¿Cómo se propaga la difteria? La difteria se transmite fácilmente de una persona a otra, ya sea por contacto directo o por vía aérea. A través de las gotículas respiratorias emitidas, por ejemplo, al toser o estornudar. También puede diseminarse a través de tejidos u objetos contaminados. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es decir, ¿en cuánto tiempo aparecen los signos y síntomas en una persona infectada? Aparecen a los 2 a 5 días. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La clínica depende de la localización anatómica de las lesiones y de la gravedad del proceso tóxico. Principalmente veremos que se va a presentar de forma gradual, empezando con dolor de garganta y fiebre. Hasta incluso malestar general. También es común encontrar unas pseudomembranas grisáceas. Que van a recubrir tanto la garganta y las amígdalas. También podemos ver un agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello. El cual es conocido como cuello de toro. Y todo ello conlleva al paciente a tener una ronquera, a tener dificultad para respirar o a tener dificultad para la deglución. ¿Cuáles son las complicaciones? Las principales complicaciones de la difteria son cardíacas. Como por ejemplo una miocarditis. Y también están las complicaciones neurológicas. Pudiendo afectar los nervios y producir parálisis. La difteria es potencialmente mortal. Se describe que la mortalidad está en alrededor del 10%. Llegando a estar en niños menores de 5 años en alrededor del 20%. Es decir que uno de cada cinco que contrae difteria muere. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la presunción de la clínica. El tratamiento se basa en administrar la antitoxina difterica. Que un dato curioso es que esta antitoxina difterica es producida en caballos. En el tratamiento también se utiliza la administración de antibióticos. ¿Para qué? Para eliminar la bacteria. Para poner fin a la producción de la toxina. Y para impedir el contagio de otras personas. Además se requiere también la hospitalización del paciente para una correcta monitorización. ¿Para qué? Para atender cualquier complicación. ¿Y cómo se previene la difteria? Como ya dijimos se previene con la vacunación. La vacuna contra la difteria. Por lo general se combina con vacunas contra el tétanos y la tos ferina. Se recomienda administrarla 5 veces hasta los 7 años. Y luego una vacunación de refuerzo cada 10 años. Y obviamente esto suele variar dependiendo al programa de vacunación del país en que te encuentres. Y así es como culminamos con este resumen de la difteria.